Este estupendo piso seminuevo se encuentra en el barrio de Moli de Rovira, una zona tranquila y bien comunicada de la ciudad. La finca, construida en 2007, cuenta con todas las comodidades, como ascensor, portero automático y cámaras de seguridad. La vivienda tiene una superficie construida de 100 metros cuadrados y es totalmente exterior. El salón comedor es amplio y luminoso, con salida a una terraza de 20 metros cuadrados. La cocina es independiente y cuenta con lavadero. El piso tiene tres habitaciones, una de ellas suite con baño. También hay un aseo. Los acabados de la vivienda son de alta calidad. Las paredes están pintadas en colores claros, lo que le da un ambiente acogedor y luminoso. El suelo es de parquet de madera natural. La carpintería exterior es de aluminio con doble acristalamiento. Este piso es una gran oportunidad de compra para aquellas personas que buscan una vivienda de calidad en Vilafranca del Penedés. Está perfectamente ubicado, próximo a Estación de Renfe y Estación de Autobuses. Tiene excelentes acabados y está en perfecto estado. No dejes pasar esta oportunidad y ven a visitar este fantástico piso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!